La mayoría de las situaciones para trabajar sin flash, en la mayoría de las situaciones son típicamente como dos settings importantes. Uno de donde está la luz principal o la luz más fuerte, le llega al sujeto, pero la luz más fuerte es un setting. Luego tomaría las fotografías en contra de esa luz fuerte, que sería otro setting. Recordándote esos dos settings, fácilmente te vas y tomas con la luz y tomas opuesto de la luz, cambiando esos settings, dependiendo. Parece simple, pero muchas personas no lo harán.